a un experto en estos temas que después podemos en otros momentos profundizar sobre inteligencia artificial y un montón de temas. Licenciado en informática Héctor Ferraro, director de Backend and Cognitive de Snoop Consulting, que está en línea y es un gusto saludar. Licenciado Ferraro, Jorge Chamorro es mi nombre, gracias por atendernos. ¿Cómo estás Jorge? Mucho gusto y un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, la inteligencia artificial no sólo puede dar grandes satisfacciones sino a dolores de cabeza hasta con el tema de la contraseña, ¿es así? Totalmente, tenemos que pensar que todas las herramientas de inteligencia artificial en definitiva son herramientas, así que pueden ser usadas para el bien o para el mal, como cualquier tipo de herramienta o tecnología. Y en este caso, ¿qué problema puede haber hoy? ¿Nos pueden hackear entrando por ahí? A ver, lo que es el hackeo de contraseñas, digamos, de las primeras veces que se empezó a hacer, la técnica que se usa, que se utilizaba, digamos, es lo que se llama fuerza bruta. Es en definitiva probar contraseñas, probar aleatoriamente combinaciones hasta que la acertás. Es como si tuvieras distintas llaves y una cerradura y decís, bueno, a ver, voy a probar con esta llave. ¿Qué pasa? Nada, pruebo con la próxima y pruebo con la próxima. Pero en este contexto de fuerza bruta que es una cosa atrás de la otra, no, como si yo te dijera, pruebo con 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sigo. ¿Qué es lo que pasa? Esa es como la técnica, digamos, tradicional. ¿Qué pasa ahora con las técnicas de IA? Lo que terminó pasando, digamos, es que vos pensás que esas cosas que yo tengo para probar, esas llaves distintas, pueden ser infinitas, ¿no? Y hay un tiempo que se requiere para computar que, digamos, tiene que ser finito si no nunca llegás. Los modelos de inteligencia artificial de hoy, como este de PazGAN en particular, que es el que, viste, que se hizo con los medios, digamos, de este estudio que hizo, hay una empresa, que hizo un estudio y, básicamente, lo que hicieron con 15 millones de contraseñas, digamos, que estaban filtradas, se alimentó un sistema de inteligencia artificial a través de técnicas de Machine Learning y después empezaron a decir, bueno, a ver, trato de buscar una contraseña, trato de hackear una contraseña y lo hacían mucho más rápido que la técnica de fuerza bruta. ¿Por qué? Porque, en definitiva, ese modelo entrenado, lo que está haciendo es decir, bueno, lo más probable es que sea esta, o esta otra, o esta otra combinación, en función, por ejemplo, de la cantidad de caracteres, ¿no? Entonces, como que sigue siendo probar llaves, lo que pasa que es ahora elijo mejor que llave probar antes que la otra, y entonces llego antes. Después, te tiro un dato, por ejemplo, una contraseña de, lo tengo anotado bien para acá, para poderlo decir presentemente, en esta investigación que hicieron, ¿no? De 11 números, 11 números, o sea, dígitos numéricos, ¿no? Imagínate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 10, hasta ahí, ahí tenemos 9 y, bueno, ponme que con 10, no, llegás al 0 al 10, ahí teníamos un dígito más, pero no importa. ¿Sabés en cuánto lo hace? Es instantáneo, te la descubre instantáneamente. Después, ¿qué pasa? Porque son probabilidades, 11 números, las probabilidades para acertar deben ser millones de millones de millones. Totalmente, pero de nuevo, es entender cómo está distribuido, de nuevo, está entrenado con estas 15 millones de contraseñas, que es un número suficientemente alto para entrenar una tecnología de inteligencia artificial, pero digamos, tampoco ha sesgado eso también, ¿no? Pero, a ver, la realidad es que somos menos repetitivos, los humanos, ¿qué cosas vamos a poner tan distintas? Si utilizamos, por ejemplo, palabras de diccionario, ¿qué es lo más probable que usemos? Y, bueno, estamos medio fritos, ¿no? Porque tienen de dónde sacar data, ¿sí? Imagínate que se filtran contraseñas, peor todavía. Pero, bueno, digamos que hay ciertas, por así decirlo, consejos que le podríamos dar al ciudadano de pie como para poder tener contraseñas más seguras. No sé cómo vos querías seguir la próxima pregunta. La introducción es clave para entender, claro, me imagino, cumpleaños, nombre de hijo, nombre de afecto, todo eso ya lo tiene la inteligencia artificial, busca por ahí. ¿Qué hacemos ante eso, entonces, Héctor? Bueno, a ver, se pueden hacer ciertas, tener ciertos hábitos saludables, vamos a decirle, para decirlo de algún modo, como por ejemplo, la combinación de caracteres, y ahora digo, voy de nuevo al ejemplo simplista este de los números, ¿no? Si utilizo solo números, estoy frito por más que ponga 10 caracteres, que es un montón igual, 10 caracteres es una contraseña larga, ¿no? Pero con eso estoy frito. Entonces, ¿cómo puedo mejorar eso? Lo que puedo hacer es combinar, justamente, mayúsculas y minúsculas, caracteres especiales, como podría ser el arroba, números también, ¿no? Entonces, hago como una combinación y darme una contraseña media distribuida en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es un buen tip, digamos, la combinación, ¿sí? Sí, sí. La otra, tratar de no usar palabras, como vos decías, menos palabras que sean conocidas para vos, ¿no? Para que cierta gente pueda conocerte y dice, che, pruebo con esto, o pruebo con esto otro, total, esta persona la conozco, sé dónde nació, por ejemplo, y si nació en Mar del Plata, y capaz que pone algo alusivo a eso, ¿no? O en qué año nació. Entonces, todo eso tenemos como que cerrarlo. Después, otro tip importante es el largo de la contraseña, como veníamos diciendo. Lo que pasa es que para ser sincero, ¿no? Nos cuesta, ¿cómo memorizamos una contraseña después? Entonces, tiene que haber como un equilibrio, porque yo te digo, no, ¿sabés qué, Jorge? Poné una contraseña larga de al menos, lo que te iba a decir, sugerir, de 10 caracteres. Buenísimo, vos me decís, pero después, ¿cómo lo pones en la práctica, no? Claro, poné el nombre de tus hijas y la fecha de nacimiento, la inteligencia artificial, te lo adiviné en dos segundos, claro. Totalmente. Entonces, a ver, de algún modo, de nuevo, siguen siendo hábitos, hay que ver cómo cada uno los puede permear y hacerlos suyos, digamos, ¿no? Pero el largo de la contraseña es súper, súper importante, se sugiere mayor de 10 caracteres. La realidad es que, sinceramente, no sé cuántos de nosotros lo hacemos, ¿no? Pero debería ser así, con eso tenés algo fuerte. Después, otro hábito saludable, digamos, es cambiarlas cada cierto tiempo, ¿no? Porque está bien, hago una contraseña súper genial, buenísimo, qué bueno, ya la tengo, digo, listo, ya la tengo, buenísimo, la dejo ahí, y por los siglos de los siglos no la cambio nunca, ¿no? Tenés que cambiarla, o sea, lo saludable es que cada cierto tiempo, puede ser 6 meses, si es antes mejor, pero cada cierto tiempo cambiar las contraseñas. Y después otra cosa también súper importante, y que es algo también que se nos complica a todos, porque de nuevo, tenemos la contraseña, qué bueno, buenísimo, y, che, pero pará, pero tengo Netflix, uy, pero tengo Hotmail, ah, pero tengo Gmail, no, pará, que tengo la cuenta del laburo, entonces pongo la misma contraseña para todos. Claro, tal. ¿Y qué pasó ahí? Si me la descubren, me hackean un servicio y me hackean todos los servicios. Entonces lo que se recomienda es que haya una contraseña por servicio, ¿sí? Y acá un oyente, Héctor, una señora me escribe, tengo todas las contraseñas grabadas en Google, ¿qué es bueno eso? Bueno, bien, esa es otra de las cosas que te iba a decir, que iba con, a ver, tenemos esto de las contraseñas por un lado, señal que decimos, las mantengo yo, y si no, ¿qué alternativas hay? Y, por ejemplo, tenerlas en un llavero como podría ser el de Google, ¿no? A ver, Google tiene cierta, este, cierto, vamos a decirle, seguridad, encriptación y demás, que hace que sea seguro, así como podría ser Apple también, ¿no? Los llaveros, digamos, que tienen, vamos a decirle, los distintos brands, ¿no? El llavero, ¿qué es? Básicamente vos almacenás esa contraseña y capaz que, como dice el oyente, capaz que lo que le permite, no solo para recordarla, sino que capaz que le permite destrabar o acceder a algún servicio a través de la huella digital o a través del reconocimiento facial. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengas como una mezcla, ¿no? Donde vos tenés una parte biométrica, que es la que dice, ah, sí, este es Jorge, esta es la señora. Entonces, en función de eso, activa el llavero y dice, che, para este servicio, ¿cuál era la contraseña? Ah, era esta que está acá. Capaz que era Pepito 1, 2, 3, y eso no estaría muy bueno, pero voy en la línea de esto que menciona la oyente y haz lo que se puede hacer. A ver. Si yo de algún modo confío en esto, que tiene seguridad, tanto Google como Apple, las diferentes brands, y confío en esos llaveros digitales, por así llamarlos, lo que podría decir es, y algo que te permiten hacer, es que, no sé si lo habrás visto, pero alguna vez te sugiere crear una contraseña segura. Cuando vos entras a un sitio, que no entraste nunca, te dice, ¿querés que crea una contraseña segura por vos? Y vos le dices que no, porque no querés quedar pegado al teléfono, qué sé yo, pero ¿qué es lo que hace eso? Justamente, imagínate que es lo que, aquí no te imaginas, digo, ¿qué es lo que hace? Básicamente, crear una contraseña que es un montón de dígitos, de, perdón, caracteres con dígitos, con símbolos, todo en una cosa que si vos lo tenés que escribir, olvidate, es lo que se llama, algo más parecido a un hash, lo que llamamos en la industria acá, en la informática, que es un conjunto de, imagínate, caracteres irreproducible, porque no es una palabra, con un suficiente largo, que entonces eso es mucho más seguro, y lo que hace es que lo guarden este llavero. Perdón, esto no, es muy importante, entonces, ¿se puede confiar en eso? Hay que aceptarlo, ¿no? Porque uno dice, me la nube, me lo agarra la nube, qué sé yo. Sí, qué sé yo, todo puede ser, pero, a ver, es un poco las herramientas que tenemos, ¿no? Yo no lo puedo garantizar 100%, para serte sincero, pero me pongo, me lo pongo a pensar, ¿no? Y digo, tengo que darte una respuesta. Por un lado, digo, pongo una contraseña simple, porque si ahora no la voy a recordar, entonces no uso un llavero, ¿no? Y la manejo yo, porque no confío. Por el otro lado, digo, che, pero pará, si voy a usar el llavero, tengo que usar lo mejor que me permite el llavero, que es justamente crearme la contraseña al mismo, ¿sí? Entonces, él la maneja, y yo me quedo... Y te queda guardada, la guardás, no hay problema. Te queda guardada, te la recuerda, te la recuerda, y además, de nuevo, eso vos lo podés configurar para que en un teléfono, por ejemplo, o en una tablet, lo puedas desbloquear por reconocimiento facial, o por, como es, por la huella, que dicho, eso es lo que voy a mencionarte también más adelante, que son técnicas que se están empezando a usar ya hace un tiempo, y que se van a incorporar a esto, porque el tema de las contraseñas, así este nivel, digamos, que cada vez tiene que ser más estos números, estas cosas, digamos, estos caracteres raros, ¿no? Que son difíciles de recordar para los humanos, y aparte distinta para cada sitio, es impracticable. Si cada vez tenemos que hacer contraseñas más largas, estamos al horno. Entonces, va a venir algo nuevo que va a venir de la mano, más de estas cosas, donde se empiezan a poner de acuerdo, de distintas brands, y por ejemplo, no importa la marca, pero decir, che, el llavero, es el mismo, que te funcione en un Apple, que te funcione en un teléfono de Google, que te funcione en el mismo reconocimiento facial, en la notebook o en la tablet, independientemente de la marca. Bien, acá, Héctor, perdón, me están llegando por las redes, me llegan preguntas. Acá, Gustavo de Merlo dice, tengo todas mis cuentas bancarias en el celular, ¿es peligroso? A ver, así como te digo esto del llavero, que es genial y todo, tenemos que tener presente en qué nivel lo tiene en el móvil. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vos lo tenés en una nota escrita en el móvil, y sí que es recontra peligroso, porque te llegan a robar el teléfono, y tenés todo eso ahí, ¿sí? Si lo tenés bajo un llavero digital, de alguna de estas marcas, como puede ser Google, ya la cosa es distinta. Pero por eso habría que ver eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. O sea, es importante, por ejemplo, viste que tenés la aplicación de Santander, por ejemplo, y te dice entrada fácil con huella digital, ¿eso es inviolable para el chorro? Sí, eso, a ver, no sé si te decía inviolable, es mucho más seguro, digamos, utilizar un método biométrico que, sobre todo la huella digital, la huella digital ya sabemos que es impracticable conseguir una que sea igual a la otra, es muy difícil. Ah, la huella digital es inviolable, entonces. Viste que la huella, claro, o por ejemplo el iris del ojo, o por ejemplo el reconocimiento facial, porque aparte tenés que conseguir una persona, imagínate que fuera por reconocimiento facial, que de nuevo, si bien es casi unívoco la forma que se empiezan a trazar una serie de patrones que tienen que ver con la distribución de la nariz y los ojos y demás, otra vez podemos entrar más en detalle en eso, pero es muy difícil encontrar a otra persona que tenga los mismos patrones, prácticamente imposible, así que ¿cómo la conseguirías para destrabar? O sea, difícil, para mí... Pero no el motochorro que anda por la calle, es más difícil, claro. No, por supuesto. Te hago una pregunta, me queda un minuto y quiero aprovecharte al máximo, y otra vez te llamo para el tema de inteligencia artificial y todo eso. Por supuesto, claro, cuando lo requieran. Mirá, tenés mercado pago, esos mercados, ¿eso es fácilmente hackeable o estamos en lo mismo que con los bancos? No, estamos en lo mismo que con los bancos. O sea, la verdad que este tipo de empresas realmente siguen normas de seguridad muy estrictas. Es como uno dice, todo puede pasar, ¿no? Pero a ver, lo está usando un montón de gente. Ellos tienen, así como lo hacen cualquiera de estas empresas, los bancos y demás, tienen sistemas, digamos, que pueden detectar fraude y demás. Así que, en ese sentido, tenemos que ir un poco en la línea de lo que nos proveen las empresas, ¿no? Porque si no, nos quedamos afuera también, ¿no? Por no usar, no sé si esto es seguro, entonces no lo uso. Y me quedo afuera de un montón de otras cosas que, por ahí menos estoy perdiendo. Y por el otro lado, volvemos a lo mismo que después decimos, che, cuando me toca a mí, pongo la contraseña, que es el nombre de mi hija y la fecha de cumpleaños. Entonces, ¿qué pondero, no? Nada es este recontraseguro, inviolable, pero es como unos márgenes, ¿no? Que vos decís, mirá, esto parece más seguro que esto otro, ¿sí? Y en esa línea creo que tenemos que ir. Perfecto. Bueno, quedamos, queda pendiente para seguir charlando de un montón de más temas. Están entrando muchas preguntas. Este tema es muy sensible para... Claro, creo que hay dos o tres celulares por persona, así que imagínate... Por eso, lo importante, yo te diría para cerrar, es que justamente hoy se conmemora este día a partir de un investigador que se llama Mark Burnett, que escribió un libro en 2005 que se llama Perfect Word, Password, perdón, Perfect Password, que básicamente una de las cosas que dice el libro, además de buenas técnicas y demás, lo que dice es, che, tendría que haber un día para concientizar. Y por eso fue después que en 2013 se creó este día, ¿no? El security law. Entonces yo cerraría con esto, seamos conscientes de los peligros que esto genera y hagámonos cargo, es esto. Hacemos a hacer contraseñas más seguras y en esa línea creo que vamos a ir. No subestimarlo. Héctor, quedamos en contacto. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto. Muy amable. Cómo no, un gusto como siempre. Nos vemos la próxima. Gracias, igualmente. Bueno, en el Día Internacional de la Contraseña, Héctor Ferraro, licenciado en informática, director de Backend and Cognitive Consulting y nos explicó más o menos cómo estar cubierto, nada de poner el nombre de la mamá y el día del cumpleaños, porque hasta el motochorro te lo saca. Gracias. 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 Gracias.